Bueno, no tengo nada que hacer aquí. Quiero hacer otra cosa aparte de seguir siempre a Sonic. Espera, a ver que me encuentro en este periódico. Bueno, Sonic nunca me dijo que tenía un restaurante. Tal vez me dejen trabajar allí. Muy bien, voy a ir para obtener mi puesto de guardia nocturno. Bueno chicos, este locuendo tendrá pocos episodios. Ya que esta es una demo de la nueva versión de este juego. Espero que disfruten este locuendo. Bueno, esta es mi primera noche. Oh, parece que me están llamando. Hola. Hola. Oye. Debes ser el guardia nocturno. Soy Knuckles el Equipme y seré tu guía a lo largo de la semana. Bienvenido al nuevo improvisado Sonic's Hero Pizza Palace. Lo de trabajar aquí normalmente trabajas como seguridad para crímenes y cosas así. Pero aquí, lo único que tienes que cuidar. Los animatrónicos. Ahora estos animatrónicos son el entretenimiento durante el día y caminan y entretienen a los niños. Incluso tienen movilidad avanzada aunque evitará que se averíen hasta que no se usen. Siguen activos durante la noche. Debido a la falta de sonido. Intentan encontrar gente para entretener y lo único que hay en el edificio eres tú aunque verte durante estas horas. Pensarán que eres un endosqueleto que pertenece a un traje. El problema con eso es que yo, eso va en contra de las reglas. Así que para mantener las reglas bajo control, meten todos los endosqueletos en trajes. Así que que nada sale. Pero yo, dentro de los trajes, hay muchos cables y dispositivos animatrónicos. Lo que significa que si te meten en uno, bueno. No puedes vivir así por mucho tiempo. Pero no te preocupes. Aunque no hay puertas para entrar. Cerca. Te hemos dado una máscara de sonido vacía. Esta cosa te protegerá jodiendo a los animatrónicos para que piensen que eres un traje completo. Bueno tú estás pendejo, ¿ok? Así que ponte cuando te vean y ponte tan rápido como sea posible. Puedes, también hay una caja de música en la cámara de la esquina de premios. ¿Querrás darle cuerda a eso? No dejes que baje del todo. Simplemente no lo hagas. Está bien. Buenas noches. Sin palabras. Así que los animatrónicos me pueden confundir con un endosqueleto y no uso esta máscara de Sonic. Bueno. No sé que tendrá de especial esta máscara para que me pueda proteger. Sonic también me dijo que por ninguna razón deje que la caja de música se acabe. No sé por qué pero mejor hacerle caso. No quiero saber qué pasará si esa caja se le acaba la cuerda. No sé por qué pero mejor hacerle caso. No sé por qué hastaaal. Chicamente. Claro. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora también se movió el otro animatrónico o animatrónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Ahora ya todos se movieron del escenario y están buscándome por toda la pizzeria. ¡Oh no! Uno de los animatrónicos está en el pasillo. Espero que no me ataque desde allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para la cereza del pastel otro animatrónico está en el pasillo. Bueno por lo menos ya se fue el animatrónico Yoshi, ahora solo queda esa copia robótica de Sonic. It was at this moment that he knew, he f***ed up. Ahora más caray. Ay babosa me asustas burra. Uff, eso estuvo cerca, no se como fue que llego tan rápido del pasillo hasta la oficina. Anomas yo estaba entretenida, vigilando a los otros animatrónicos y la caja de música. Aquí vamos de nuevo, otra vez el animatrónico Yoshi en el pasillo. ¡Suscríbete al canal! Esto no puede ser peor. Otra vez ambos animatrónicos en el pasillo. Sí, estoy hungry. ¿Tienes alguna comida? Mario, por favor, vete. Soy Sonic y no un nenoesqueleto sin traje. Bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Estaré subiendo de vez en cuando videos en el canal mientras tenga tiempo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.